¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Ludenor Kingdom. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte y des click a la campanita para que así no te pierdas ninguna novedad de lo que se viene. Y ahora para hacer un breve resumen del capítulo anterior tuvimos una larguísima pelea con Jackie Chun. Conseguimos la bola de cristal que nos encargó Rochi y después de eso cada uno tomó su propio camino y nosotros acompañamos a Krillin en su visita al templo en donde entrenó cuando era pequeño. Así que en el capítulo de hoy vamos a saber qué rumbo tomó el dios Yamcha. Así que sin más preámbulos ¡vamos allá! La bola de energía de Yamcha. ¿Qué hay en el escondite? Bien, vamos a ver cómo nos va con el dios Yamcha. Ahí está Puber. Bueno, dijo que necesito entrenarme más, pero ¿qué hago exactamente? ¿Yamcha? Llevas mucho tiempo entrenándote. ¿Por qué no te quedas y descansas? Pero Puber, ¿cómo le da esos consejos? Me gustaría, pero Krillin dijo que volvería al templo de Orin para entrenarse. Así que si lo dejo ahora no estaría a la altura de los demás. Bien, ese es un pensamiento sabio. ¿Tú crees? ¡Ah, ya sé! ¿Sí? Si Krillin ha vuelto a Orin, ¿por qué no vuelves tú a nuestro antiguo escondrijo? Es el sitio perfecto para retomar tu entrenamiento. ¡Claro! Además, hace mucho que no me paso. Practicar con mis viejos colegas de bandidaje es una idea estupenda. ¡Hurra! En tal caso, me adelantaré para limpiar un poco la guarida. Algo útil que haga, señor. Genial, gracias. ¡Qué ilusión! Creo que yo también me marcho ya. Vamos, Yamcha. Wow, hay muchas zanahorias aquí. Creo que ya tengo pensado algo. Chico, qué de recuerdos. Ahora sí que me siento como en casa. ¿Eh? Qué tranquilo está todo. Esto me da mala espina. ¡Una zanahoria! ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno, no es que me llame la atención una zanahoria saltando, pero es que... No es normal. Bien, vamos a pelear rápidamente. Colmillo de lobo contra un lobo. Genial. Genial. Vamos, Yamcha. Muy bien. Que aprendan. Por algo es el dios Yamcha. Vamos a darle un poco de suerte. Y recuperación. Semilla pequeña, gracias. ¿Qué más es por aquí? Combate. Vamos. Vamos. ¿Qué más raro? ¿Qué ataque más raro? Game jump jump. Salir mediana Por aquí no hay nada más Bien, vamos a hablar con esta zanahoria Que no sé qué pasa ¿Quién será? ¿Quién es este tipo? Ah, era Pugar Se estaba escondiendo Qué cobarde Pugar, ¿qué rayos ha pasado aquí? Tenemos problemas, Yamcha Intenté llegar hasta el escondrijo Pero el jefe conejo se ha vuelto loco Ha convertido a nuestros amigos bandidos En zanahorias El jefe conejo era No, señor conejo ¿El jefe conejo? Creí que Cucu lo había mandado a la luna Pues sí, pero Y lo hizo No sé cómo, pero ha vuelto Tuve que convertirme en zanahoria Para que no se fijara en mí Ese tío nunca se rinde Yamcha Se dirige a tu escondrijo Voy a descubrir las revistas de Yamcha ¿De verdad? Pues parece que voy a tener que enseñarle otra lección Pugar ¿Puedes adelantarte a ver qué se propone? Pues claro, déjamelo a mí Gracias, Pugar Mientras nosotros vamos a levelear aquí ¿Qué hay por aquí? Nada Quiero pelea Gracias Vendido, aumenta su ataque A ver cuánto te dura tu ataque Ay, rayos, no murió Ah, hay que aprovechar entonces Bien No le sirvió mucho Al amigo Bien Vamos por más ¿Qué hay aquí? Ah, un cofre, genial Vamos a ver qué hay Anillo de energía Creo que después lo Lo podré ver Vamos, Yamcha Muy bien Genial Subimos de nivel Y vamos a darle un poco de defensa Y ¿Qué más? Técnica Yo creo que después Al siguiente nivel Le subiré más poder Porque sus ataques sacan más daño A ver Quiero ver Objetos No Creo que aquí no era ¿Era cápsula? No Tampoco ¿Qué era? Lo que había Encontrado Ay, no No me acuerdo Lo malo es que no tengo Ah, cierto No, no dije nada Es que Como he subido de nivel El Ki y los puntos de salud Se regeneran solos Entonces Quería buscar alguna Cápsula de Ki O O una bebida O algo Pero ya no es necesario Así que Mueren ustedes Bandidos Mira y aguanta A ver si aguanta Es el Kamehamehatu Gordo Y lo aguanta Aguanta Nadie se aguanta Los puñetazos Del dios Yanchara Le dieron Dos de salud Treinta Genial Unos zorros What? Toma tú Muy bien No vas a poder atacar más Porque después de este ataque Vas a desaparecer Ese es el poder de Yamcha Vamos a darle un poco de salud Porque no quiero arriesgarme A ver Dino 84 Vamos a darle una semilla mediana Muy bien Aquí está el escondrijo Ese es el auto del señor conejo Y vamos a guardar Guardado Bien Fuera de mi camino Tengo que ir a enfrentarme Al jefe conejo No vas a atacarme de nuevo No, no, no Muy bien Creo que con esto sube de nivel No, falta una más Oh, ¿cómo llegó a ese cofre? Mmm A ver, quiero ver Cómo puedo llegar a ese cofre Y a Yamcha Y a Yamcha se está volviendo Más cuadros Ahora ¿Cómo habría sido Yamcha en el torneo de poder? Y a Yamcha en el torneo de poder Me pregunto yo Si hubiera seguido entrenando Como a la altura de Kirillin o Den Shinhan Eso no podremos saberlo Eso no podremos saberlo Nunca Realmente Muy bien Muy bien Ya Pero si el brillo es blanco Necesitarás tener la ráfaga de Ki a nivel 2 ¿Qué? Y si es negro Te hará falta una de nivel 3 El nivel de tu ráfaga de Ki sube durante tu entrenamiento Cuando sean determinadas circunstancias Ok Mucha suerte ahí fuera Es blanco, entonces no sirve No puedo hacer nada Rayos Ok Gracias De modo que ni quería ese cofre Supongo que este también No Me enojé, me enojé Desaparece Tú también desapareces Por llamar a un amigo Por no enfrentarme solo Muy bien Llama a un amigo tú A ver si puedes Nadie puede con Dios, Yamcha Nadie No puede destruirse por este lado El otro lado parece más suelto Ok Ahí está el jefe conejo Se adueñó de mi guarida Yamcha, por aquí Jeje ¿Quién iba a pensar que te vería por aquí? No recuerdo haberte invitado a mi casa Mira por dónde Nos volvemos a encontrar, eh He decidido que este será el cuartel general De mi nueva banda del conejo ¿Vas a organizar la banda del conejo otra vez? Desde luego, y te diré más Cuando ese mocoso me lanzó a la luna Me ha costado mucho tiempo y esfuerzo volver Estoy muy molesto ¿Mocoso? ¿Te refieres a Goku? Jojojo, sí, así se llamaba Pero la experiencia ha hecho maravillas con mis habilidades de combate Te advierto que ya no me dejaré ridiculizar como antes Va Ten cuidado, Yamcha Este sitio es un vertedero Bueno, creo que me apañaré Me valdrá para empezar Tampoco hace falta que esté impecable Esa me la vas a pagar ¿Ah? ¿Quieres enfrentarte a mí? Bueno, pues, a luchar Vamos allá, eh A ver Lo malo es que no tengo aquí Vamos a eliminar estos objetos primero Bien Me gusta la música que pusieron aquí Ahora solo es tú y yo, jefe conejo A ver si puedes No tengo nada ¿Qué me de aquí? Rayos Tendré que ser la antigua A puñetazo limpio Oh, 90 Bueno, y ya perdió lo que tomó Vamos a tomar una semilla mediana Muy bien Recuperamos casi todo ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me puedo mover? ¿No me puedo mover así? Ah, sí, genial Vamos allá Toma tú Vamos, Yamcha No te rindas Vamos Tú ganas, tú ganas Sí, definitivamente Voy a tener que subir más Poder A Yamcha Su poder físico No No pega mucho, la verdad Bien Bien Por fin ganamos Victoria 1600 Uf ¿Tú subimos aquí? ¿Alcanza para otro nivel? Sí Dos niveles Bien, a ver Vamos a dar 12 de poder Y suerte Vamos a subir también ¿Cuántas zanahorias? ¿Qué será eso? ¿Puedo convertir a mis rivales en zanahoria? ¡Ay! Por favor Perdóname ¿No decías que habías mejorado? Oh, no, no ¿Qué va? Comparado contigo Yo Yo Oh Dijiste que mi escondrijo Era un vertedero, ¿no? No, yo Quería decir que era un Verdadero escondrijo Sí, cómo no Bueno, es igual Espero que estés listo Yo no seré tan benévolo como Goku Toma Haré lo que sea Lo que quieras Perdóname, por favor ¿Cualquier cosa? Sí, sí Por favor Dime lo que quieres Bueno, para empezar ¿Qué te parece si me limpias este vertedero? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No te gusta limpiar? Sí, sí Claro Lo haré Lo haré Y que vuelva a la normalidad A los amigos de Yamcha, ¿no? Buen trabajo, Yamcha El jefe conejo era muy peligroso Pero lo has vencido Como si nada ¿De verdad crees que soy tan fuerte? Pues claro que sí Seguro que ahora hasta ganarías a Goku, Yamcha Anda, no seas burro Ese chico está entrenándose a fondo Con Kamisama Ese jefe conejo es una birria comparado con él Tengo que entrenarme aún más Tengo que hacerme más fuerte Yamcha Puer Sí, Yamcha A partir de mañana Mi programa de entrenamiento va a ser más intenso que nunca ¿Crees que podrás ayudarme? Eso, no lo dudes Oh, muy bien Bien, vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy El capítulo de Yamcha Vamos a guardar Y bueno, si les gustó el video y quieren seguir con la serie No olviden suscribirse al canal y activar la campanita Además de dar like y compartir con sus amigos Para que así el canal siga creciendo Y todos sean parte de Ludenor Kingdom Así que nos vemos en el próximo capítulo No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder